Este miércoles juristas realizaron un panel donde analizaron la propuesta de esta iniciativa que abarcará la independencia del Ministerio Público, la reducción de los diputados, poner candado a la reelección presidencial y la unificación de las elecciones. Nuestro periodista Ramón Peguero está en directo, nos presenta diferentes reacciones. Adelante Ramón, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. En las próximas semanas el Poder Ejecutivo tiene previsto presentar ante el Congreso Nacional las documentaciones en la que busca modificar varios artículos de la Carta Magna. Prometió esto en su campaña electoral, ganó, tiene unas mayorías extraordinariamente amplias en el Congreso para imponerlo. Expertos en el área constitucional califican como positiva la iniciativa, pero no en su totalidad. Yo creo que hablar de la independencia del Ministerio Público es algo que ya está establecido en la Constitución y de hecho el anteproyecto de reforma constitucional no plantea la modificación del artículo 170, que es donde precisamente se aborda esto de la autonomía del Ministerio Público. La modificación a la Constitución contempla también la reducción de los diputados, poner candado a la reelección presidencial y la unificación de las elecciones. Que sea bien asignada para que lo que se haga ya no haya que tanto cambie nuevamente a la Constitución. Este miércoles la Universidad APEC realizó un panel donde fue analizada la propuesta de las reformas a la Constitución. Lo ideal sería que esté dirigida al fortalecimiento de las instituciones del país, al fortalecimiento de la democracia. Cuando uno las redacta, cuando uno las reforma, tiene que tomar en cuenta lo que llamamos la ley de las consecuencias inesperadas. Y tú piensas que estás resolviendo un problema por un lado, pero eso cambia la dinámica de la Constitución completa y entonces creas un problema quizá mayor que el que procurabas solucionar. Con este análisis, los expertos en el área buscan emitir sus opiniones e ideas para que sean tomadas por el gobierno. Es todo. Paso contigo. Gracias.